Ayer que nunca imaginé enamorarme así de ti De tu mirada tan bonita y de tu forma de sonreír Como agradecerle a la vida, como agradecerle a mi Dios Por el mismo aire que respiro junto a ti mi corazón Contigo sé que las semanas tienen más de siete días Porque comparto mis penas y todas mis alegrías Quizás no sea buen cantor, pero tengo la inspiración Y un corazón muy bueno para enamorarte Y un corazón muy bueno para enamorarte Y que no pares, no pares de amarme No pares, no pares de quererme No pares, no pares de llamarme No pares, no Y que no pares, no pares de amarme No pares, no pares de quererme No pares, no pares de llamarme No pares, no Mira no hay cosa más bonita Que escribirte una canción de amor Aunque no sea llamado cantautor de profesión Tal vez no sea buen cantor Tal vez no sea buen cantor Pero traigo la inspiración Y un corazón muy bueno para enamorarte Y un corazón muy bueno para enamorarte Y que no pares, no pares de amarme No pares, no pares de quererme No pares, no pares de llamarme No pares, no Y que no pares, no pares de amarme, no pares, no pares de quererme No pares, no pares de llamarme, no pares, no Y que no pares, no pares de amarme, de quererme Niña linda, no pares, no No pares, no pares de amarme, no pares, no pares de quererme No pares, no pares de llamarme No pares, no Ay, es que nunca imaginé Enamorarme así de ti Gracias por ver el video